que pasa chavales estamos de vuelta en un nuevo vídeo de gta 5 y nos vamos a enseñar hoy el último coche que nos falta por ver de los coches ocultos de gta 5 online de los próximos que van a sacar es el último que queda no hay ninguno más ya están todos así que este es el último vídeo de de la comparación para la comparación de enseñar he mezclado lo que iba a decir después con lo que están enseñando los coches nuevos pero muchos de vosotros seguramente que no habréis visto el vídeo que subía ayer de gta y es que ahora voy a hacer un top de gta 5 para saber cuál es el mejor coche en circuito no en recta como hace todo el mundo para todo el mundo hace pruebas en recta yo voy a hacer un top en circuito vale y en el vídeo de ayer he subido los circuitos de esos circuitos puse una encuesta para que le hicieseis el circuito que más os había gustado pero tengo que decir algo muy importante y es que la encuesta no me mola nada como está llevándose porque porque fue publicar la encuesta vale yo publiqué la encuesta hay media que fue la hora que publica el vídeo vale pues había pasado dos minutos y en la encuesta había puesto en como un truquito net for speed tuve que cambiar eso por una razón porque fue publicar la encuesta llevaba el vídeo un minuto publicado y net for speed llevaba ya 100 votos me está diciendo que un vídeo de 20 minutos en un minuto se lo han visto 100 personas y ha entendido todo al completo y han votado net for speed no lo que pasa que le dieron net for speed no miraron ni la encuesta y votaron net for speed porque es lo que quieren vale porque como no juego net for speed votaron net for speed poner la encuesta voy a poner la encuesta y en vez de poner net for speed puse ambush canyon que es el nombre del circuito de net for speed y lo segundo que llama la atención que es lo mismo tropecientos votos a no un ring de golpe dices tú bueno se habrán visto el vídeo sí pero fue publicar la encuesta dos minutos después y había ciento y pico votos a no un minuto volvemos a las mismas pero bueno y de estupar sabes de sobra que no se ha podido ver el vídeo cuatro minutos entero y entendido todo pero bueno tira va pasando el tiempo y siguen y siguen recibiendo votos de for speed a full tanto como que ahora tiene un 67% de votos y dirás que bueno a la gente le ha gustado net for speed puede pero es que luego lees los comentarios que hay como si no un ring porque es el más antiguo es el más largo no mentira no es el circuito largo es el gp es el corto no te has visto el vídeo en un ring porque es el más exigente para todos los coches es el más conocido para ello falso no es el largo es el corto vale entonces eso me da a entender que no se han visto el vídeo que no tiene que no se enteran de nada o sea no digo todos los habéis votado en un ring ojo que ahora me va a saltar alguno ojo no todos son algunos pero la gente que ha votado en un ring de todos los comentarios que he visto solo uno me ha dicho voto porque me gusta y todos los demás son comentarios de este estilo que te da que entender que no se han visto el vídeo en cambio quien vota chicago out un ring downfield o ambush canyon te da una explicación de por qué lo votan entiendes y en twitter no he puesto he puesto todos menos un ring y va ganando chicago y en youtube el segundo es chicago así que si mañana las cosas no cambian pondré chicago en medio un ring solamente por el hecho de que la gente vota sin saber lo siento mucho por eso es que han votado un un ring sabiendo pero es que solamente hay que ver esos comentarios no me mola nada que la gente vote sin saber sin verse el vídeo o viéndolo a saltos vale lo siento mucho por daros la chapa así pero bueno es lo que quería decir vamos con el último coche que es el lampadati michelli no se realmente a que coche imita es un lampadati la copia de maserati puede que sea una especie de maserati creo que lampadati era lampadati era bulan bolina de acuerdo ahora mismo pero bueno el coche me recuerda a un lancia fluvia me recuerda a un lancia fluvia pero vamos que no puedo esta vez no este es el típico coche que no puedo decir 100% a que coche es porque no lo sé vale no puedo decir exactamente que coche es porque no lo sé hoy me está matando la alergia otra vez pero bueno lo siento gente estos vídeos siempre los hago del tirón y este va a tener cortes no os puedo decir exactamente que coche es quiero que me digáis vosotros que opináis que coche pensáis que es de fábrica viene así ya con el capo blanco no es una cosa mía no sé por qué le han hecho eso pero bueno no le he puesto yo eso del capo viene así pero bueno es algo es algo raro no sé bueno pues es de ellos así que nada el coche de primeras no tiene mucha potencia es un deportivo clásico lo mismo que el supra claro está súper súper en la misma tabla sabes súper en la misma categoría ironía pero bueno no se mueve mal es un coche de esta clase tampoco tiene que ser un pepino y va bastante bien no puedo decir nada raro de él no derrama mucho agarra un poco lo normal para mí es un coche del montón frena bien para mí es un coche del montón sinceramente así que nada vamos a cambiar la hora del día para que se vea un poco mejor a ver qué nos ofrece no sé qué tal puede quedar no sé qué cositas nos tendrá a por cierto me decís por qué no empiezas a turnearlo en los santos customs bueno vale vamos para allá lo primero meterme dinero primero meterme dinero un poco más pasa que no sé si lo tengo todo desbloqueado es lo que no recuerdo nunca no creo que tengo que salirme y darle una opción para tenerlo todo desbloqueado y si no está todo desbloqueado pues no lo haremos fuera así que a ver creo que es esto no estoy muy seguro adentro creo que es eso y si no pues nada lo quitamos de fuera puta móvil de los quejones que tiene hermano coño la hostia vale no no lo puedo turnear aquí no lo puedo turnear aquí tendré que buscarnos a alguien ya lo he dicho sí lo he dicho pero creo que me acuerdo alerón vamos a ver con qué cosas nos sorprendes cada vez se le empina más sabes mira este como si fuese el del gtr vale esta what en serio tío yo lo dejo así vale faldones the rally escape ahí ahí a un lado a un lado jaula antivuelco con paquets calandra ay capo así paso del negro ese o sea del blanco pues mira tolenshachai y tu guapo techo esto es un lancia fluvia tío a mi no me jodas con el tema de la vaca y todo ahí arriba la rueda mira esto es un lancia fluvia tío a mi no me jodas pinaje a tope pintura es que el lancia fluvia es rojo tío el que suelo usar vamos a dejar rojo eh le vamos a cambiar las ruedas vamos a poner unas más que el cabal ay tío que me salgo del coche en serio me salgo del coche es tan pequeño que me salgo del coche franklin es demasiado grande también es que está pensado para online que los personajes no son tan grandes eso es otra cosa que hay que pensar eh me gustaría ver los vinilos tío pero no los puedo poner seguramente que tiene vinilos de rally a ver si por lo menos puedo enseñarlos no ponernos pero por lo menos enseñarlos tiene que tener digo yo vaya aquí cubierta ah mira la cubierta si la puedo poner mira es un puto es un puto fluvia tío es un puto lancia fluvia tío a mi no me jodas es un lancia fluvia tío fijo 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 que es un fluvia jaja está tocañón está cañón en chiquitín y la verdad que suena bastante bastante bien me conduce un poco raro pero bien o sea tiene buena conducción vamos a dar aquí esta curva rápida de izquierdas a ver si no hay mucho tráfico uah demasiado ¡Dios! tráfico el jebro me ha hecho el coche ahí tú la juego coño comparto el pecho comparto el pecho tío bueno podré dar una curva sin tráfico ¿veis? giras pero no derrapa hay hecho el el latigazo para que para forzar el derrape venga venga va ahora sí ahora sí ahora sí ahora sí va a tope veis o sea derrama un poco pero pero no no derrapa digamos no pierde el culo derrapa por fuerza por inercia pero agarra que se mata el cabrón agarra que se mata el cabrón ayer gente me preguntó que si en el top pondría motos sí voy a poner motos voy a poner motos o sea que será una a la semana o así pero hay muchas bueno si hay muchas qué cojones hay bastantes pero nadie va a usar motos de drag una hakuchou o sea no hakuchou una freeway una una diablo de estas como se llamen las chopper ¿no? nadie va a usar nuestras carreras realmente los que no se acuerdan de coger moto o una vez de atuendo no sé no quiero alargar más el vídeo porque no no hay más que decir de este coche realmente no es un gran coche sinceramente pero es muy bonito lo voy a comprar solamente porque me recuerda a la antigua fluvia y es un coche que a mí me gusta mucho que de hecho el gta 4 hacía drift con él me gustaba mucho la verdad así que nada gente vídeo cortito esta vez pero bueno hoy por la tarde habrá otra cosa me deduzco que habrá car mechanic así que nada gente espero que os haya gustado el vídeo que reventéis el botón de like suscribiros si no lo estáis porque ahora se viene una pedazo de serie para saber cuál es el mejor coche de cada clase de GTA 5 mañana empezamos con la serie así que nada gente un saludo y hasta luego